Encaminados a reactivar la economía del cantón a través de previo acuerdo con los comerciantes minoristas, se decidió realizar las ferias libres estacionarias en diferentes lugares del cantón, tales como Sector Nueva Esperanza los días viernes, sábados en el barrio Trapichillo y los domingos en el Coliseo Ciudad de Catamayo. Es importante invitar a todas las personas moradores de estos barrios que son beneficiados con este servicio para que colaboren con estos compañeros comerciantes minoristas que hacen un esfuerzo también por reintegrarse, por reactivarse económicamente ya que ellos han sido muy golpeados en el tiempo de la pandemia, al menos en los primeros meses. Y es justo que también nosotros como catamayenses les colaboremos a ellos, les colaboremos y de paso que nosotros nos cuidamos, cuidamos nuestra salud, cuidamos a nuestra familia, viniendo también a estos sectores y no solamente aglomerándonos en el centro de la ciudad. Cabe destacar que la finalidad de estas ferias libres es hacerlo en espacios abiertos, donde a su vez se pueda controlar las aglomeraciones, distanciamiento social y demás normas de bioseguridad. Los comerciantes hacen la invitación a los moradores de los diferentes barrios donde se realizan las ferias, ofreciéndoles un lugar seguro para realizar sus compras, además de productos sanos y frescos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para llegar a nuestro sector, a este sector trapichillo, con la finalidad de ayudar a nuestras familias a que sean más cercanos los productos a su casa, para de ese modo también evitar los contagios. Pedimos a este lugar que nos ayuden, nos colaboren, así como nosotros hacemos el esfuerzo viniendo a este lugar, para también que sea más cercano para ellos, lleven nuestros productos frescos, en buenas condiciones, cómodos y con los medios de los medios de seguridad pertinentes, lo que se necesita, el alcohol, la mascarilla, incluso esto también cuando se aglomera. Estamos muy agradecidos también por la acogida de las personas que nos hacen el gastito, pero sí pedimos que nos colaboren más, porque usted sabe que los productos son perecibles. Reiteramos la invitación a la ciudadanía para que nos acompañe realizando sus compras en las ferias libres estacionarias y juntos colaborar con nuestros pequeños comerciantes. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, Alcalde del Cantón Catamayo.